finales del siglo XX y de principios de éste. Fabián es uno de los representantes de algo que en Argentina se dio a llamar la generación del 90, o poesía del 90, es decir, autores que empezaron a publicar sus primeros libros en la década de los 1990 y que se caracterizó en sus voces más reconocidas, como la de Casas mismo, por hacer un discurso ya absolutamente libre, desprejuiciado o descontextualizado, desmarcado más bien dicho, de la poesía neobarroca, autores como Tamara Kamensain, como Néstor Perlongher principalmente, que afiliaban, digamos, política y poesía de lenguaje por lenguaje mismo. Una poesía tremendamente cargada de historia, estudios de género, de voces como la de José Leza Malima, el poeta cubano, en fin, una mezcla que desde luego dio espléndida poesía, pero que en algún momento saturó o vicio la poesía de los entonces más jóvenes. Y Fabián, junto con otros poetas, tengo que mencionar aquí algunos de sus contemporáneos, como Martín Gambarota o como Sergio Raimondi, pero yo creo que protagónicamente Fabián hizo un corte de caja con respecto a esta poesía neobarroca e impulsó lo que se vio llamar neoobjetivismo. ¿Qué quiere decir esto más allá de lo ciertamente insufrible de una teoría estética? Pensar, o de una praxis más bien, pensar la poesía en términos de buscar no ideas sino en las cosas, como dicen, por cierto, uno de los poetas objetivistas estadounidenses más conocidos. Es decir, encontrar en las cosas y en los seres y particularmente en las cosas de todos los días el modo de hacer un ejercicio poético, cómo acercarnos de primera intención y de primera mano a las cosas nos da verdaderamente con las revelaciones que se están buscando, no necesariamente a través de todo un proceso complejo y elaborado, aunque lo es al fondo, de transfiguración de la realidad, sino las cosas tal cual están, tal cual aparecen. Y creo que varios de los poemas de Fabián justamente poseen esa magia y ese altísimo grado de dificultad para hacer ese clavado a los abismos de la realidad. Claro.